¡Ey qué! ¡Pastole! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted Y vamos a continuar Estamos aquí, habíamos encontrado a Zully aquí en la biblioteca Y han empezado a atacarnos Y de hecho me han pegado ya un par de tiros Así que nos vamos a esconder rápidamente Y vamos a intentar arreglar esto Vamos a intentar matar a toda esta gente que no son pocos, ¿eh? Joder, cuando hemos llegado eran dos, ¿eh? No sé de dónde han salido ahora el resto A ver, tenemos el lanza de granadas Y tenemos allí un francotirador No lo veo Vale, ya sí lo veo Entiendo que ha muerto Vale ¿Y hay otro allí con lanza de granadas, o qué? Creo que hay otro allí con lanza de granadas, ¿eh? Y sin el creo, hay otro Vale, vámonos aquí Ojo, ojo, ojo Uf, que desde ahí casi tenía Visión Joder, justo le he disparado a Elena Que está bien que le dispare, pero Me lo ha dejado fuera de ángulo Lo ha matado ¡Hombre, gracias! Vale, uno muerto Queda otro más ahí A ver, no me quedan... Sí, no me quedan munición, así que... Ojo, voy a coger la escopeta Vale Vale, hay uno ahí Vámonos Vámonos para abajo Suéltate, suéltate Cambia la escopeta Pensaba que tenía escopeta en mano Hay uno ahí Y no, es el último, ¿eh? No sé si es el último, pero no tienen que quedar muchos más A ver, hay munición por aquí, tío Ojalá Queda alguno más Y Sully, ¿dónde se ha metido? ¡Mira dónde está! No me ha dejado atacar, ¿eh? No me ha dejado disparar Pero, ¿qué pasa? ¿A qué espero? ¿Queda alguno más arriba? Voy a subir, pero... Vale, sí, sí, quedó uno más Ya no queda ninguno más ¡Bru, brú! Reventón Bueno, te veo muy bien para ser un cadáver Al final te has traído a la chica, ¿eh? ¿La chica? Eh, si no fuera por ella, no te vendrían a rescatar Si es que esto es un rescate ¿Qué quieres decir? Tienes que admitir, Sully, que esto es muy raro Sí Das información a esos tipos Y milagrosamente apareces vivo No, un momento Maldita sea, Román quería matarme Necesitaba ganar algo de tiempo Vale, fue una estupidez No pensé que fueran a seguirnos Sully, ya estaríamos en casa con el tesoro Si hubieras mantenido la boca cerrada por una vez Y tú podrías haberme tomado el pulso Antes de salir corriendo y darme por muerto Bueno, eso ya no importa ahora Vale, ¿y cómo es que estás aquí de pie vivito y coleando, eh? Ja, ja, no te lo vas a creer ¿Eh? Ni hablar ¿El viejo Francis fue quien se llevó el balazo? Sí Pensé que eso solo pasaba en las películas Ah, bueno, pero duele de la hostia, te lo aseguro Seguro Bueno, cuando se dieron cuenta de que no estaba muerto Convencí a Román de que no encontrarían el tesoro sin mí Y les llevé por el sitio equivocado Mientras esperaba que aparecieras ¿Y dónde están ahora? Les dejé siguiendo una pista falsa Al otro lado del monasterio No son muy listos Mira Drake lo tenía todo pensado ¿Ves? Es el símbolo con el que los españoles marcaban sus criptas secretas El tesoro está escondido justo aquí, en este monasterio Si encuentras el símbolo, encuentras la cripta Tenemos todo lo que necesitamos, aquí mismo Todas las pistas nos llevan hacia el tesoro Podemos conseguirlo, tío Bueno, ahora no os pondréis en plan, amigotes Y volveréis a dejar tirada a la checa, ¿verdad? Que no se te pase por la cabeza, Zully Tiene un derechazo que no veas Lo recordaré Vale En esta habitación hay más de lo que parece Estoy seguro Nosotros vamos tres Mola, mola esto Vale, pues Zully al final Parece que... Parece que nos ha liado A ver, tenemos aquí un orden Tenemos algo Hay varias estatuas Pero no tenemos mucho más, ¿no? Tienen nombres, ¿no? Mateo, ¿no? Creo que es la primera John, Luke y Mark Y ahí vemos A la derecha Una brújula Mateo del norte John en el este Luke en el sur Mark en el oeste Vale, ¿y esto qué? ¿Qué? ¿Qué me quieres decir con esto? A ver Esta que tenemos aquí delante A ver, a ver A ver si las identifico Este es el león Vale, con identificar una Realmente vale El león es Mark Mark es el oeste Este es el oeste Este debería ser el norte Es el norte Coincide El norte es Mateo Mateo no es este Vale Pues ahí tenemos el fallo, ¿no? Habrá que recolocar las estatuas Y ponerlas en el En el orden correcto ¿No? Debería ser así Parece lo más lógico La cosa es si yo puedo mover Estas estatuas O que no lo sé Quizá parecen un poco bestias Para moverse, ¿no? No sé Vamos a soltar ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo interactuar? Mantener Vale ¿Las puedo mover? Uy, uy, uy Ah, mira, vale Si además tenemos una brujola ahí abajo Sur No, así no es A ver, a ver, a ver Sur Sur es Luke Ah, vale, 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 vale Según la brújula esa Tengo que poner Esta estatua mirando en un sentido No es que Cada estatua Este reflejando norte, sur, este o oeste Sino que cada estatua individualmente La tenemos que poner En la posición Que tengamos aquí marcada Este, por ejemplo Este hablamos que es Mark Mark tiene que mirar Al oeste Y al oeste es Esto de aquí Vale Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿eh? Que igual me estoy yo aquí colando Pero yo es lo que estoy entendiendo Este es el águila El águila es John Vale, John al este Es decir John Tenemos que girar una vez Tenemos que girar una segunda vez Vale Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿eh? Por el diario Esta es Esta es, esta es Mateo Mateo al norte Está mirando al sur Hay que girar una Y hay que girar otra Vale Y solo nos quedaría esta Que esta Tiene que mirar Pues diría que tiene que mirar al sur, ¿no? Sí Tiene que mirar al sur Sí Vale Perfecto Pues ahí se nos ha abierto esto Que entiendo que nos va a llevar a algo Algo importante Esto me mola mucho más, tío El tema Tema acertijos Tema Tema de cosas ocultas De tener que Que saber interpretar ahora Estas pistas que teníamos Me mola mucho más esto Que los enfrentamientos, tío ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Es ahora pegarle un gancho aquí? No Pero ahora Aquí hay algo Hemos girado esto Es un tesoro, ¿no? ¿Lo he visto por aquí? Sí Copa y cubierta de oro Gazafortuna es entusiasta No sé cuánto llevo Aquí hay otro que hay que girar Se escucha algo, ¿eh? Bueno La cosa pinta bien Déjame echar un vistazo Sí Vale Vosotros dos quietecitos Voy a investigar Eh, espera No vas a ir tú solo Sí, los hombres de Roman Están por todos lados Sí, y una persona Hace menos ruido que tres Venga, estaré bien Y vosotros estaréis a salvo aquí Ni siquiera saben que existe esta sala Vale Llévate esto Déjalo en el canal 13 Nunca lo usan Mantennos informados Está bien, hecho Vuelve a cerrar esta cosa Sí Nate Ten cuidado Venga Siempre lo tengo ¡No lo había visto! Vale Nos vamos a meter aquí en la cripta esta Tierra de los muertos O que sea esto Lo llamamos Sí Lo llamamos Hombre, aquí lo único bueno es que entiendo que no va a haber enemigos Es lo único positivo que le veo a esto A ver, tesoros por aquí ocultos hay Ok Algo debería haber, ¿no? No veo nada ¿Puedo seguir? Vámonos por aquí Se escucha agua Vale, esto tiene pinta ¿Son focos? ¿Quién ha puesto focos aquí? No lo sé ¿Por dónde tengo que ir? No lo sé ¿Por aquí o por el filo este? Yo, a ver, hasta allí enfrente no voy a soltar ni de coña Entiendo que tengo que ir por este filo de aquí Entiendo bien De momento No, salta aquí Vale Aquí hay que seguir, ¿no? Sí Vale Vale Y ahora sí llegamos aquí Bien Algo va a ir oculto Sí ¿No? Sí, sí Calavera de oro Vale Pues eso que nos llamamos Otro tesoro más Y aquí hay armas ¿Quién me ha visto? No, pregunta sería ¿Quién me ha visto? ¿Por qué han salido disparando? Pues Es que Pueden saber que estoy aquí Pero salir así Disparando A toda la hostia Pierdo un poco de credibilidad Llámame loco ¿Cómo han llegado? ¿Y cómo han llegado estos aquí? Supongo que esto tiene otra entrada No quiero que hayan llegado antes que yo No deberían No deberían, al menos Esto A ver, saca la pistola Tío, no me cambies más No, no Aquí no hay No hay nada Estaba intentando buscar un candado Pero no, no No tiene candado esto Así que será por otro lado Por aquí Por la cascada No creo que sea Ah, no, mira Es aquí Es aquí Pero esto cuánto tiempo va a aguantar ahí No creo que mucho Pero tampoco puedo sprintar Así que, no sé Vale Ha dado tiempo No hay problema ¿Y aquí a dónde salimos? Pues no sé a dónde salimos Pero Esto es una iglesia, ¿no? Parece una iglesia Molaría saber ¿Dónde se ha metido este de aquí? No parece que vaya a salir Vale Pues nada Pues más enfrentamientos No pasa nada Vale ¿Muerto? Venga Bueno, joder Mierda No Tío Este hombre Hace unas coberturas Difíciles Hay uno A ver Hay un francotirador allí Oye ¿Quieren morir? Joder Queda este creo Tres tiros Tres tiros Tres tiros Pero francotirador De antes creo que le he dado más de tres Yo diría que le he dado más de tres Ahora que avanzamos Y aparecen más La mítica Está haciendo el tonto Pero bueno, parece Tenerlo clarísimo Vale Total de tiros a la cabeza A la cabeza 188 No está mal 189 Lleguemos a 190 Pues es probable Y a 200 también No sé si hoy Pero vale Llegar llegaremos Vale Aquí en principio No parece que hay dos Hay algo en esto Que te recuerda Algo del diario Dos campanas resuenan en perfecta armonía Dos campanas resuenan en perfecta armonía A ver Tendré que disparar a las dos para que suenen Habrá algún mecanismo que haga que suenen las dos al mismo tiempo Porque si tengo que ser yo disparando Igual no Igual no ¿Sabes? Sí, sí Dos campanas en perfecta armonía ¿Puedo interactuar? Me han sonado una Pero la otra no Está esto de aquí No sé si se podrá interactuar de alguna forma con eso Parece que Parece que se puede subir Parece que se puede subir Va a haber algún tipo de interacción con algo Pero no sé con qué Creo que hay que subir Creo que hay que subir ¿Por dónde? ¿Por dónde? No lo sé Pero creo que hay que subir ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo yo ahí arriba? No para de ponerme aquí el diario Que sí Que ya estoy viendo el diario Las dos campanas Y todo eso Pero Aquí tendremos que hacer Tendremos que hacer algo No ando a las campanas No lo voy a conseguir Eso está clarísimo Ojo que igual le tengo que dar desde este lado A ver Saca esto Saca esto A ver Igual tiene Tiene algo que hacer Algo diferente ¿Veis que a esta? A la campana de la izquierda Le da desde la parte izquierda A la campana de la derecha Desde la parte derecha Entrando desde aquí La de izquierda Es esta de aquí Si la de izquierda es esta Le tengo que dar por aquí Le doy a la de la izquierda A por aquí Luego a la de la derecha Por la derecha ¿No? Pues no Pues no Pues no ¿El consejo? Por favor Porque me gusta el tema de acertijos Pero claro Me gusta cuando Cuando los veo Cuando no los veo ya Me gusta un poco menos Es que no veo No veo nada Claro ¿No? Y es lo que he dicho antes No sé si hay que subir No sé si hay que subir Pero vamos Si hay que subir No 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 sé por dónde Es que no No tengo ni idea De por dónde hay que subir Si es que hay que subir Que no lo sé Tenía que hacer Que sonase las dos a la vez Y ya está Y yo buscando formas de subir Viendo desde dónde Había que golpear la campana Y lo único que había que hacer Era que sonase las dos a la vez Bueno Pues no sé cómo piensas Sacar la estatua de aquí ¿Y tú cómo piensas Sacarla, Ney? Un tío Estos tipos están Por todas partes Sí Son un poco molestos Son un poquito molestos Estos Un poquito bastante molestos Bueno Por lo menos No son los matones de Eddie Matones de Eddie Parece que han acabado 191 tiros a la cabeza Seguimos superando a gente No sé si me colocaré En algún momento en el top 1 Pero Pero si intentará Supongo que en algún sitio Podré ver algún tipo de ranking O algo Cuando acabe el juego Quizá le echemos un ojo Eh, hola Adiós Trae, trae por acá esto Por aquí no hay nada No No, por aquí no hay nada Es por ahí La M4 me gusta, eh La M4 me gusta bastante más Que el arca Hay que hacerlo Es por aquí Es por aquí Eso es por aquí ¿Y qué? No, y de momento nada No, de momento nada Pues Seguimos yendo por aquí No sé cómo Cómo han llegado Los tíos estos aquí, eh No tengo ni idea De cómo han podido llegar hasta aquí Pero ya esto es un trabajo Bastante importante, eh De investigación Esto es completamente inaceptable ¿Qué quieres de mí, Román? Cada vez me quedan menos hombres Me resulta increíble Que un solo hombre Pueda deshacerse De todo tu grupo No es solo Drake Maldita sea En serio Esta isla está maldita Basta Coge a tu patético grupito Y lárgate Espera No puedes dejarme fuera Me debes mi parte del oro Tu parte, Eddie Era a cambio de que hicieras Lo que se te había pedido Me aseguraste que Drake Estaba preso Y la isla asegurada Oh, vamos Estás poniendo excusas, Román Lo sabes Hemos acabado Señor Raya Taí como Mate a Yaló Si Alán ¿Podrías recordarme Por qué contrataste A ese memo supersticioso? Querías a alguien barato Bueno Te está bien empleado Supongo ¿Y qué pasa contigo, Navarro? ¿Vales lo que te pago? La cripta está aquí Estoy seguro Si Sullivan nos ha dicho la verdad Algo que no ha hecho Sabe perfectamente Que lo mataremos Si miento No seas estúpido Ya sabe que lo mataremos Cuando encontremos el tesoro No tiene motivos Para decir la verdad En serio, Navarro A veces creo que te has dejado El cerebro en aquel tuburio Del que te saqué Solo necesito Algo más de tiempo Buscar este tesoro tuyo Está trayendo más problemas De lo que probablemente valga Te aseguro Que el dorado Vale más De lo que puedas imaginar Más nos vale Pues ahí están Román Navarro Que parece que es su mano derecha Y... Y Eddy Y yo estoy aquí con Nate Que no sé qué tengo que hacer A ver Por aquí ha venido ¿No tengo que subir? No puedo subir por aquí Vale, por aquí hay una salida ¿Esta salida es diferente? No, esta salida no es diferente De hecho creo que ha venido por ahí Y por aquí se puede hacer diferente No parece que se pueda hacer nada Creo que simplemente es una forma De volver más rápida ¿No? Sí, eso parece Pues... Volvemos Sí, supongo que volvemos A ver Yo no estoy viendo nada Ahí para continuar Como esté volviendo para nada Me voy a enfadar Es que me estoy viendo venir Que estoy volviendo para nada Me estoy viendo venir Que estoy volviendo para nada Aquí otra no hay nada, tío No, no hay nada Ningún tesoro ni nada Pues... Eh... ¿Hola? Aquí me está fallando algo ¿Cómo subo? Mira, tío No me jodas No me jodas No me digas Que no es por aquí No me digas que no es por aquí Porque yo no veo ningún sitio Por el que continuar en el otro lado Parece que no tengo que volver Pues... Pues a ver de dónde voy A ver a dónde voy Si no tengo que volver Pues nada Voy a ir otra vez hasta allí Voy a ir otra vez hasta allí A ver si encuentro algo Pero es que ya no he visto Absolutamente nada Joder ¿Por qué me pensaba Que había venido por el otro lado? Joder Había venido por aquí, tío Había venido por aquí Había venido por aquí Vale, ya está Voy a dejar de cabrear a mí solo Vale, mejor Hola, enemigos ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Vais a empezar a pegar mentiros ya? ¿O vais a esperar un poco? En cuanto me asome, ¿no? En cuanto me asome por aquí Sí, es probable Hola, ya estoy aquí Pegad mentiros No, de momento no Pero en cuanto salga por aquí Sí, ¿no? 15 Tras la pista del tesoro Pues tras la pista del tesoro Que vamos Si tú lo dices Aquí tenemos este camino Esta puerta Y esto que no nos lleva Ninguna parte Por allí adelante Vamos a algún lado No lo sé Hay una Una liana ahí Para engancharnos ¿Puedo subir aquí? Sí No sé si es por aquí No sé a dónde estoy yendo Pero yo voy a tirar No tengo ni idea de dónde estoy yendo Pero yo voy a ir tirando Vale Ahí está Hay que llegar aquí Aquí enfrente No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Pero yo sigo Yo sigo tirando Mientras pueda Seguimos Arriba A ver Entiendo que después de todo este camino Es por aquí, ¿sabes? A ver No puedo ¿Qué puedo hacer desde aquí? ¿Bajar? A ver A ver Me extraña mucho Que lo único que puedo hacer Es bajar No podía entrar aquí De otra forma No sé si podía entrar aquí De otra forma Pero es por aquí Tío, ¿te quieres morir ya? Venga, fuera Entiendo que no podía llegar aquí De otra forma Joder Que enemigo, ¿no? A ver Sal de la cobertura Y tira ahora la granada Porque si no No puedo tirar una granada En condiciones Vale, se ha muerto Se ha matado Se ha matado Se ha matado Cuánto Vamos por aquí Si aquí hay enemigos Este es el camino Esto funciona así Donde hay enemigos Hay cosas Hay importancia No sé si queda alguno más Diría que no ¿Me recibes? Sí Sully Aquí no hago más Que andar en círculos Bueno, la chica y yo Hemos estado Ojeando algunos De los libros Que hay aquí Parece que hay una especie De galería secreta En lo alto de la iglesia ¿Podrías llegar ahí? Eso creo Sí Vale Llámalos si encuentras algo Vale Recibiente de oro Con forma de pájaro Ahí tenemos eso Otro tesoro más Hay que llegar a lo alto De la iglesia Hemos visto antes Que se podía subir Aunque no era El momento de subir Aunque ya no he encontrado Ninguna subida Habrá encontrado Vamos por aquí Supongo Vale Salta aquí Vamos para allá No sé por qué No he llegado hasta ahí arriba Y por ahí se baja Por aquí se sube Aquí no hay nada Aquí no hay nada Voy a bajar Pero No sé yo Voy a bajar Pero no sé yo No sé No parece que pueda ir por ahí O sea Sí que habrá que subir Además ha dicho Que había que ir A la parte de arriba De la iglesia Si tengo que ir A la parte de arriba De la iglesia No puedo estar bajando Por ahí no es Es por aquí Y no sé si esto es la iglesia Ni idea No sé si esto es la iglesia Pero supongo que estaremos Cerca O estaremos en camino Hay que subir A ver Hay que subir Pero ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Ah mira Joder Llega hasta arriba del todo Vale Esto sí Es 100% la iglesia Y aquí se están Escuchando cosas Así que era bastante evidente Que habrá enemigos Me han tirado esa granada Aunque ha servido Para Que esos enemigos No se enteren de nada Así que con eso Me vale de sobra De sobrísima ¿Qué pasa? Ahí está esa galería Tiene que ser eso Sí Parece que sí Ajá Bueno El símbolo no es exactamente El mismo Es parecido Pero sí Es allí seguro Vamos para allá Vamos para allá Aquí con Con nuestro Gran Negit Y con su maravilloso Parkour Que es aquí El dios Es el dios Del parkour De todo esto Tío Hay que saltar aquí Ah que puedo subir Vale Hay un barril ahí Ese barril no me gusta Nada De momento A mí no me molesta Pero no me gusta Nada de nada Ese barril ¿Me he saltado Algún salto? No sabría deciros Si me he saltado Algún salto Pero parece ser que sí Aquí por cierto No hay nada Que no había mirado antes Parece que me he saltado Un salto Nunca mejor dicho No tengo ni idea De que salto Me he saltado Pero No Esto por querer hacerlo rápido Esto Esto me ha pasado Este segundo Me ha pasado Por querer hacerlo rápido El de antes Pues no sé por qué ha sido No sabe que se iba a enganchar Tío Porque la cuerda de esa Llegaba hasta abajo En fin Vale Esto por aquí Saltamos Vale Hasta aquí Todo bien Más o menos Vale Llegamos aquí Llegamos al siguiente Y desde aquí Hay que saltar aquí adelante Claro Este es el que ya hemos saltado antes Igualmente desde aquí Hasta ahí enfrente Es imposible Es imposible Tío ¿A mí qué me estás contando? Es imposible Ese salto Vale Nada Un salto imposible No pasa nada Nosotros a dónde tenemos que llegar Porque sí Hay que entrar por ahí Eso No tengo claro Pero hay que llegar allí De alguna forma Parece que por aquí O yo al menos voy a ir por aquí No sé si será este Joder Que así se cae Vale Estamos por aquí Damos la vuelta Y nos acercamos a esa galería Aquí hay una llave ¿Puedo coger esa llave? Es una llave palanca Vale Es una llave palanca Supongo que en el otro lado hay otra Y que las dos llaves abrirán Vale, vale, vale Efectivamente en el otro lado hay otra Así que vámonos para allá Sube por aquí Desde aquí El salto es aquí delante Pues no No es el salto ahí delante No sé dónde es el salto Desde ahí, la verdad Tío No me pongas aquí De verdad Los checkpoints Meterme en un checkpoint Después de activar la primera palanca Tío Vaya tocada de huevos ¿Qué me hace, tío? Vaya tocada de huevos Sube Vaya tocada de huevos ¿Qué me hace, tío? Pues nada Pues a repetir todo esto A repetir todo esto Lo hemos hecho ya dos veces Aunque la primera Nos quedamos a mitad de camino Sube aquí Venga, sí Sí, que suba Venga Sube aquí delante Venga Vamos por aquí Esto no lo conocemos ya Aquí no vamos a fallar Aquí ahora el salto imposible Venga Que sigue No se lo cree nadie ese salto Seguimos Hay que saltar aquí Sube Y hay que activar La primera palanca Venga Y ahora para la segunda Veremos cómo llegamos al sitio Porque Claro, es que De repente te hace un salto imposible Que te hace uno Igual O incluso más fácil Y no llega Porque no está preparado para eso Bueno Baja Demos la vuelta Porque desde aquí Desde aquí yo no veo ninguna forma de llegar ahí enfrente Desde aquí yo no veo ninguna forma de llegar ahí enfrente Vale Estoy por guardar la partida ahora antes de saltar, tío No sé si se No sé si se guardaría, la verdad A ver Estamos ahí muy al límite ¿A dónde voy yo? Vuelvo aquí ¿A dónde voy desde aquí? Voy a guardar, ¿vale? No, no, no Lo digo muy en serio Voy a guardar Historia 75% completado Mira, pues acabamos de ver aquí Un porcentaje muy interesante De De historia que llevamos A ver, sube ¿Es aquí enfrente? Pues sí, pues es aquí enfrente Pues ya está Pues ya está Pues así Fácil, ¿no? Fácil, sí, claro Vale Bueno, he caído dos veces Hemos tenido que repetir el proceso Casi completo una vez Pero ya lo tenemos Eso se abre Vale, ¿y cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego yo ahí? Pregunta seria ¿Cómo llego? Pregunta muy seria ¿Cómo llego? Voy a ir a la lámpara del centro Y desde ahí a ver si veo algo Igual ha salido algo nuevo No lo sé Saltos imposibles ¿Ese salto imposible? Sí, eh Pero los que yo intento no A ver ¿Qué? ¿Cómo tiro yo por allá? Vale, creo que estoy viendo el camino Por aquí por la derecha Creo que he visto el camino Por aquí por la derecha Me ha parecido ver eso Sé que llevo más de media hora, ¿eh? Pero Me gustaría acabar esto Después de haber caído dos veces De forma lamentable Esto no sé si está banda La verdad Pero sé que está ahora No Vale, me he hecho un checkpoint con esto abierto Gracias Gracias Claro, es que he saltado Y parece que no he saltado En un buen momento Parece, ¿no? Parece que he saltado cuando ya estaba volviendo Y claro Es imposible engaltarte Si saltas cuando estás volviendo A ver Salto para allá Venga, súbete aquí Y de aquí Para atrás directamente Hombre Gracias Hemos llegado Creo Creo lo vamos a dejar aquí Sí Hemos completado ya este salto Creo que hemos cumplido por ahí Espero Que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad